Sí, he hablado con Klomao hoy por la mañana y claro que es un jugador serio, es un muy buen profesional que para mí toma esto muy personal. Y como he dicho anteriormente en la pregunta, que claro que hay más cosas, no es culpable un jugador solo por perder puntos. Claro que es una jugada donde él puede ser mejor y sí es verdad que ha estado en unos momentos en defensa que hemos cometido, pero hemos cometido más errores por parte de otros jugadores. También hemos cometido muchos errores en ataque donde pudimos sentenciar un partido, donde pudimos marcar el segundo para estar tranquilos. Entonces con dos a cero una jugada en el último minuto de partido no es tan decisivo que cuesta puntos. Entonces es intentar saber, analizar qué es bueno, yo creo que por parte de cualquier jugador, pero tampoco consumir todo problema es tuyo. Porque no es y defiende al jugador que tiene que mejorar cosas como cualquier jugador. Estos días estamos hablando mucho de dos jugadores como son Haaland y Mbappé. Yo quería saber si para usted también son los dos cracks del futuro, dos jugadores que van a marcar una época y que incluso podríamos vivir en el fútbol un duelo como el que han marcado Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que no es el momento de hablar de los otros jugadores. Y porque estamos jugando partidos importantes, esto puede ser futuro del club, puede ser futuro de un nuevo presidente. Yo creo que tenemos que concentrarnos en nuestro, porque estos partidos que vienen son muy decisivos por los demás que nos quedan en esta temporada y concentramos en esto. Yo creo que es más importante. Toro para Elena Condis, Cadena Cope. Hola, Ronald. Dices que los fichajes deben ser objetivo del club, de un nuevo presidente. Ayer uno de los candidatos que confía en Tito, Nifresha, dijo que tiene un inversor que puede aportar 250 millones de euros para que la temporada que viene fichen a dos atacantes y a un defensa. Esto, si tú sigues, te tranquiliza después de no poder fichar ni en verano ni en invierno. Bueno, no sé si todo es verdad, porque hasta el momento que yo no hablo con el nuevo presidente, no puede decir nada, que salen muchas cosas en la prensa. Entonces, no sé. Yo creo que hay que esperar un momento cuando vamos a saber quién va a ser el presidente. Y el presidente nuevo tiene que marcar el futuro. Tiene que marcar el futuro del entrenador, del equipo, las posibilidades que hay. Entonces, una vez más, espero hasta el día 8, ¿no? Hola, buenas tardes, Ronald. Alfredo Martínez de Onda Cero. No sé si es bueno o malo, pero os jugáis toda la temporada en dos semanas. Y lo peor de todo, míster, es que el equipo no puede fallar. ¿Son conscientes de que ahora mismo ya no hay ningún margen de error y que en apenas tres partidos se juega todo el año? Sí, es verdad que yo creo que primero ser jugador de Barça siempre hay que ganar. Pero sí es verdad que es un momento en la temporada donde nos jugamos mucho. Entonces, hay que buscar la energía que había durante muchos partidos últimamente. Porque claro que hemos dejado puntos en casa, pero todavía los últimos 13 partidos hemos ganado 10 y hemos empatado 3. Y claro, entiendo y me siento decepcionado por perder dos puntos otro día en casa. Pero yo creo que hay que seguir esta trayectoria, porque si fallamos más, yo creo que llega ese momento donde no tienes más posibilidades de hacer algo. Torn para Germán García, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. En este sentido, hablando precisamente de este tema de jugárselo todo prácticamente en una semana, en estos tres partidos que vienen, a la hora de mirar qué partido es más importante, más trascendente, al margen de lo del partido a partido, ¿dónde enfocaría todos los esfuerzos? ¿En el partido de mañana, en el del sábado, que va a ser muy exigente, en Sevilla en Liga? ¿O en el del miércoles siguiente, de nuevo contra el Sevilla, pero en este caso en Copa? Una competición que parece que la tienen muy en el punto de mira. Gracias. Bueno, creo todavía que podemos luchar por el campeonato. Porque se está demostrando que cada equipo puede bajar, que cada equipo puede costar ganar sus partidos. Como hemos visto últimamente. Entonces, depende de los dos partidos que vienen hablando de nuestro campeonato, que son muy importantes para poder luchar por el campeonato. Y claro, sabemos que tenemos que remontar un partido. Pero no pienso, y no soy partidario, de pensar que el partido de Copa es el más importante. No, yo creo que en las dos cosas podemos hacer cosas. Entonces, en esta semana son tres partidos. Que son vitales para nuestra ambición de luchar por algo. Entonces, y es complicado. Porque tenemos que remontar un partido en casa contra Sevilla, en público. Y con público el ambiente es totalmente diferente. Y es más fácil de remontar también. Yo le quería preguntar, le preguntaban cómo estaba el equipo anímicamente. Yo le quiero preguntar cómo está usted. Sobre todo porque desde que empezó 2021 ha habido muchos altos y bajos en el equipo, que empezó muy bien. Luego llega el batacazo de la final de la Supercopa. El equipo vuelve a reaccionar y llega el batacazo ante el Paris Saint-Germain. Parece que tienen opciones de volverse a enganchar en la liga y empatan ante el Cádiz. Entonces, yo le quería preguntar a usted, porque me imagino que eso desgasta mucho. ¿Cómo está usted también anímicamente, míster? Gracias. Bueno, hoy bien, fatal después del resultado del último domingo. Porque me siento responsable. Estoy pensando en cómo hay que mejorar las cosas. Entonces, sí, me afecta, me afecta. Pero si yo voy a bajar mis ánimos y yo no tengo confianza. Y hoy, por la mañana, he dicho al equipo que podemos, podemos. Porque ni un equipo va a ganar todos sus partidos. Entonces, quiere decir que distancia es menos como hace tres semanas. Entonces, depende de los próximos partidos. Hay que sacar todo para ganar esos partidos, para poder luchar en campeonato, en copa. Entonces, hay esperanzas. Y hasta que tenemos esperanzas, hay que ir por todo. Estabas hablando también de los errores individuales defensivos que han castigado bastante al equipo en los últimos partidos. Yo quisiera saber cómo se soluciona este problema y por qué ocurre. Bueno, puede ser porque ya nos ha costado puntos, nos ha costado partidos. Que puede ser un poco de miedo cuando tenemos solo un gol de diferencia en el marcador. Que nos cuesta jugar tranquilamente las últimas partes del partido porque nos fallamos oportunidades de sentenciar el partido. Que una jugada va a tener, pero también, tengo que decir, muy mala suerte. Yo creo que hay momentos en un partido donde, bueno, tampoco es justo, pero bueno, siempre estás en un momento donde, bueno, que parece nuestro contrario, con muy poco que hacen, marcan. Y a nosotros nos cuesta tener mucho porcentaje de balón, creamos oportunidades y al final del partido es uno a uno. Entonces, sí, son detalles de partido donde tenemos que mejorar. Buenas tardes, Juan Domènech, al periódico. La cámara, buenos días. Passem llavors a l'últim torn. Hola, buenos días, Ronald. ¿Echas de menos en el equipo una cierta capacidad de liderazgo? ¿Le falta un líder al equipo en el campo? Que sea la extensión del entrenador en el campo, sobre todo para los momentos difíciles. Y si no falta líder, ¿quién es el líder de tu equipo? No, yo creo que hay líderes, hay capitanes en el equipo. Desde atrás con Piqué, bueno, Xerx Roberto no está. Alba es un jugador experimentado. Meio campo con Busquets, Leo arriba. Yo creo que hay suficiente personalidad. Pero sí es verdad que estos tienen que marcar el camino porque son gente de calidad, son jugadores de muchísima personalidad. Han ganado muchas cosas. Entonces, sí, son importantes, sobre todo, demostrar a los jóvenes en qué camino nos vamos. Poner energía que nos falta. Sí, es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!